La película de Goutubu no Hanayome llega otra vez nuevamente a filtrar una escena bastante importante pues básicamente en esta se ve la confesión de Futuro hacia una de las quintillizas pero vamos a explicar un poquito más de ella a continuación en todo este video pero antes que todo los saludos de hoy son para esta es la primera tres personitas que están viendo ahora mismo en pantalla y si quieres salir a dar una próxima video coméntame lo más rápido posible en este y saldrá a sudar en el próximo muchas gracias por comentar bien como muchos sabrán la película de Goutubu no Hanayome se estrenó hace varios meses atrás casi a principios de este mismo año 2021 este si estamos en el mismo... si creo que no 2022 perdón y recordemos que esta película únicamente ha salido por ahora únicamente en el país de Japón y no ha salido de su localidad hasta el próximo 6 de octubre recordemos que el próximo 6 de octubre tendremos un poquito de fe pues básicamente ese mismo día se puede llegar a filtrar la película en forma pirata por ahora porque para que llegue la película a cine latinoamericanos ya lo hemos dicho de hecho en varios videos que ya se confirmó que Crunchyroll va a ser la franquicia digo la compañía quien traiga esta película a otros lados del mundo esto ya lo confirmaron que va a salir en Francia y en otros países que también hablé en otro video por lo cual la distribuidora oficial de esta película va a ser Crunchyroll y si, si va a salir de Japón, si o si y eso ya se está confirmando en estos varios días por lo cual siento que cuando se estrena en el Medio Oriente o básicamente casi a principios de este mes de octubre un poquito más adelante, o sea unas semanas más por fin van a dar información acerca de la llegada de la película a cine latinoamericano recordemos que esta no creo que va a llegar gracias a Konichiwa sino que va a llegar gracias a Crunchyroll por lo cual esta básicamente va a llegar a varios cines no solamente de Cinépolis sino que otros cines que si no hay un Cinépolis en tu ciudad pues básicamente podría llegar en otro que pueda ser una segunda opción ahora bien, recordemos que esta película se va a estrenar el próximo 6 por lo cual ya están saliendo un poquito más de spoilers acerca de este por lo cual también recordemos que vamos a ver la película en directo si es que llega a salir ese mismo día el 6 de octubre lo estaremos viendo aquí en directo toda la película porque ya hemos estado esperando muchísimo no solamente la vamos a ver aquí en Youtube sino también en la plataforma de Twitch que abajo tendrás el perfil de esta dicha plataforma ahora bien, hace unas horas atrás, básicamente hace unos días atrás también se llegó a filtrar una nueva escena recordemos que teníamos anteriormente una escena en donde veíamos a las quintillizas con vestidos de novia y eso es básicamente algo que nos llegó a confirmar de que el final de esta película va a ser el mismo final del manga por lo cual los que tenemos fe no tenemos ya tanta fe porque sabemos que el anime va a terminar como terminó el manga por lo cual no existe un final original no existe una alternativa de esta película por lo cual significa que la ganadora va a ser la misma del manga pero tampoco voy a hacer mismos spoilers pero en estas dichas filtraciones que se hicieron públicas hace unos días atrás pues básicamente en esta se nos muestra cómo es que Futaro se llega a declarar a una de las quintillizas no voy a decir quién es esta quintilliza para los que quieren esperarse y los que no han leído el manga o no han llegado a tener spoilers pues básicamente en esta es en ACV por lo cual esta escena también te la voy a dejar abajo en la descripción de este video eso quiere decir que ya tenemos casi todo al final de la película porque si ya tuvimos lo de las quintillizas con vestido de novia y esta nueva filtración nos muestra cómo es básicamente la declaración hacia Futaro con la quintilliza pues básicamente ya nos da un poquito más como que el final total pero no tenemos el principio ni el desarrollo eso significa que ya nos expogieron básicamente la mejor parte de toda la película pero no tenemos lo del principio que es básicamente lo que terminó en la segunda temporada pero recordemos que como dije anteriormente al principio del video muy probablemente la película completa en sí se vaya a estrenar este próximo 6 de octubre eso todavía no es muy seguro solamente son muchísimas opciones porque recordemos que el próximo 6 de octubre se va a estrenar la película en países de Medio Oriente por lo cual cuando estaba en Japón no pudo filtrarse totalmente en Japón porque Japón tiene una ley muy estricta contra la piratería que bueno la ley existe en casi todos los países pero en Japón no llegan a implementar un poquito muchísimo más grave por lo cual muchos japonesillos les da un poquito más de miedo en grabar una película con su móvil o una cámara y es por eso que no la intentan y es por eso que no tuvimos como por así decirlo la película completa sino solamente un cacho por lo cual también hubo un poquito más de decepción porque cuando se estrenó la película de Dragon Ball Super Super Hero esta sí se llegó a filtrar al segundo día casi casi al primer día que la película se llegó en Japón pero esto es básicamente porque la franquicia el anime de Dragon Ball tiene más fanáticos que la franquicia digo el anime de Gotobu no Hanayome es por ello que a lo mejor se llegó a filtrar un poquito más rápido y tal y muy seguramente cuando la película se estrene aquí en Latinoamérica pues ya en diciembre tendremos como dije anteriormente la película en Blu-ray en HD por lo cual ya sería tú a tu disposición si quieres ver la película básicamente en forma pirata o sea grabada en cine el próximo 6 o entre esos días porque ya vas a estar estrenados en diferentes partes del mundo o te vas a esperar hasta el próximo mes de diciembre a que la película salga en su totalidad HD esto básicamente ya es por gustos y colores de cada quien mientras tanto tendremos que conformarnos con la película grabada en cine básicamente estos dichos pedazos porque creo que ya tenemos 5 minutos del pedazo en donde se ve las quintillizas vestidas de novias y este nuevo pedazo pues básicamente ya nos da casi un total de 10 minutos 10 minutos de la película cuando la película dura una hora y media así que todavía nos falta muchísimo por mostrar en la película todavía nos falta básicamente varias cosas que van a ser bastantes increíbles verás en pantalla grande y recordemos que como anteriormente se confirmó de que Cruncher va a ser la distribuidora oficial de la película obviamente esta se va a cenar con doblaje y también con subtítulos al español por si no te gusta, no te gustó el doblaje de la película y también tengo un planecillo un poquito más pendiente de que tal vez cuando se estrene esta película cuando la confirmen para el país, bueno para Latinoamérica en sí creo que vamos a hacer una entrevista entre todos o sea vamos a juntar a la voz de Yotsuba vamos a juntar a la voz de Miku Nakano y también vamos a juntar la voz de Nino que también Nino creo que ya en la próxima semana muy posiblemente la vayamos a hacer una entrevista porque recordemos que ya se lo hicimos a Miku por lo cual solamente queda Nino y creo que eso va a ser la próxima semana por lo cual también me gustaría que antes de que se estrenara la película una semana antes por así decirlo aquí en Latinoamérica hacer una entrevista con todas las voces de las quintillizas y que sea algo que nos cuente como les fue la película porque creo que ya están repitiendo muchas las preguntas que le están haciendo por lo cual esto sería algo más aparte de ello entonces solamente queda esperar déjame en la caja de comentarios ¿qué vas a hacer tú? ¿vas a ver la película en pirata cuando salga el próximo 6 de octubre con nosotros? o aparte ¿o vas a esperarte a que salga en la forma HD el próximo mes de diciembre que va a ser casi a finales, a principios no recuerdo muy bien o te vas a esperar a la confirmación que muy posiblemente para la llegada a Latinoamérica va a ser el próximo, este próximo, este mismo mes de octubre pero a finales o a principios de noviembre como lo hicieron con el país de Francia así que bueno, hay que estar al pendiente las páginas oficiales de Crunchyroll en español abajo en los comentarios lo tendrás abajo en los comentarios también tendrás la dicha filtración de la nueva declaración de Futaro con la gente y esa si no quieres pollarte pues obviamente no te lo voy a solamente es una noticia en sí así que bueno, espero que les haya gustado que les haya encantado adiós, adiós adiós chau